Queridas alumnas, queridos alumnos, bienvenidos a nuestra clase virtual de español. Me llamo Sunjita Zablak, soy profesora de español y os voy a enseñar en esta videolección. Hoy vamos a tratar el tema de la actividad política y social. Vamos a ver cómo nos podemos activar la vida política y social de nuestro medio ambiente y por qué es muy importante para todos nosotros que lo hagamos. Después de la lectura, podrás entender y usar el vocabulario relacionado con el tema, buscar y encontrar información en el video, responder a las preguntas relacionadas con el tema, presentar el pensamiento y escribir el texto relacionado con el tema. Lo que necesitáis para poder participar activamente en la lección de hoy son vuestro cuaderno o una hoja de papel, un bolígrafo y el acceso al internet en vuestros ordenadores o móviles. En cualquier momento, podéis poner pausa en este video. Empezamos con la diferencia entre la actividad política y la actividad social. Aunque semejantes en muchos aspectos, entre estas dos formas de actividad existen también diferencias bastante significantes. Aquí podéis ver dos actividades. Inclusión de las personas de tercera edad y apoyo a los candidatos de los partidos políticos. Os pregunto, ¿cuál de ellas pertenece al grupo de las actividades políticas y cuál al grupo de las actividades sociales? ¿Qué os ocurre? Pues, inclusión de las personas de tercera edad es actividad social y apoyo a los candidatos de los partidos políticos es una actividad política. Y ahora podéis hacer un ejercicio interactivo al tema de la actividad social y política. A la tarea podéis acceder usando el enlace o escaneando el código QR. Poned pausa en el video y haced el ejercicio interactivo. Y aquí podéis ver algunas actividades sociales. Valores de convivencia. Valores de solidaridad. Inclusión de las personas de tercera edad. Valores de tolerancia y diversidad. Apoyo a organizaciones de carácter social. ¿Cuál de las actividades es la más importante para vosotros? Ahora quiero que pensemos y hablemos sobre la importancia de la actividad social y política. Sabiendo que vosotros seguramente ya tenéis una actitud propia hacia la actividad social y política, os pregunto, ¿cuál es para ti la actividad social más importante? Y así podríamos responder. La actividad más importante para mí es, sin duda, inclusión de las personas de tercera edad. De esta manera, hemos expresado un hecho. Una razón. Después de varias actividades sociales, ahora aquí están también las actividades políticas del ejercicio anterior. Contribuciones a campañas de candidatos a cargos políticos, apoyo a los candidatos de los partidos políticos, participación electoral y actividades de protesta. Ahora voy a poner otra pregunta, un poco más diferente de la anterior. Os pregunto, ¿cuál es, en vuestra opinión, la actividad política más importante? Entonces, si quiero preguntar por vuestra opinión sobre el asunto, puedo hacerlo de la manera siguiente. ¿Qué crees? ¿Cuál es la actividad política más importante? Y vosotros podéis expresar vuestra opinión, por ejemplo, así. Creo que la actividad política más importante es la participación electoral. De esta manera, hemos expresado una suposición afirmativa. Y lo hacemos de la misma manera también con pienso que, me parece que, opino que y supongo que. Por otro lado, también podéis responder negativamente. Por ejemplo, no creo que la participación electoral sea la actividad política más importante. En este caso, se trata de una suposición negativa y con ella debemos usar el subjuntivo. Así también con no pienso que, no me parece que, no opino que y no supongo que. Estoy segura de que os acordáis del presente de subjuntivo. Pero de todos modos, aquí podéis ver las formas una vez más para repetirlas. Los ejemplos consisten de los verbos dejar, defender y subir. Lo característico del subjuntivo del presente es el cambio vocálico. Los verbos en "-ar", cambian su "-a", por la "-e", y al revés. Los verbos en "-er", y en "-ir", cambian la "-e", por la "-a". Y como también sabéis, existe el presente de subjuntivo irregular, como por ejemplo, del verbo ser. Para practicar el uso del presente del indicativo y del subjuntivo, podéis hacer un ejercicio interactivo. Se trata de la diferencia entre el presente de indicativo y el presente de subjuntivo usando los términos de la actividad social y política. A la tarea podéis acceder usando el enlace o escaneando el código QR. Poned pausa en el video y haced el ejercicio interactivo. Después de hacer el ejercicio interactivo, vamos a conocer los partidos políticos en un video. En el video encontraréis respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué comparten las personas en un partido político? ¿Por qué necesitamos partidos? ¿Y cómo eligen los partidos a sus dirigentes? Se trata de informaciones y términos que vosotros ya conocéis, porque los habéis aprendido en otras asignaturas, como sociología o política, por ejemplo. Para ayudaros en el video, existen subtítulos en español. Al video podéis acceder usando el enlace o escaneando el código QR. Poned pausa en este video y responded a las preguntas completando las frases. Y aquí están las respuestas correctas. ¿Qué comparten las personas en un partido político? Intereses y valores como manejar el país. ¿Por qué necesitamos partidos? Con los partidos se pueden agrupar personas que piensan semejante. Y la última pregunta. ¿Cómo eligen los partidos a sus dirigentes? De forma democrática. Espero que habéis encontrado las respuestas a todas las tres preguntas y que os ha gustado el video. Sigue vuestra tarea para hoy. Debéis hacer lo siguiente. Escribir un texto sobre el tema actividad social. En el texto debéis responder a la pregunta cómo podéis participar socialmente en vuestra región. Dar ejemplos. Expresar vuestra opinión usando creo que, no creo que, pienso que, no pienso que, supongo que y no supongo que. Debéis escribir unas cien palabras. Y al propio final de nuestra videolección de hoy, podéis autoevaluar vuestro progreso usando este cuestionario. Ahora puedo Espero que habéis aprendido algo nuevo hoy y que lo vais a usar en vuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra atención y cooperación y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!